Dale, dale que llego tarde, que llego tarde, ¿a dónde? No sé, pero no me importa si lo importante es correr. ¿Dónde vas, amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien. Dale, no ves en esta ciudad lo poco que dura el recreo y los chicos que se vuelven grandes en veinte parpadeos. ¿Dónde vas, amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien. Cinco minutos me recasé. ¡Mirale, que llego tarde, 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 ¡Mirale, que llego tarde, 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 ¿Dónde vas amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien. ¿Dónde vas amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien. ¿Dónde vas amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado. Y eso no te hace bien Muchas gracias